¿La cancha de Racing completamente? Sí, lo estamos pensando. ¿Están pensando en techar la cancha? Estamos pensando ahí un proyecto que seguramente antes del fin de año vamos a presentar. Pero bueno, es más profundo la cancha. Yo creo que los estadios, si no hay una ayuda de algún fondo del Estado para todos los estadios, es muy difícil ayornarlos a lo que es. Uno cuando viaja un poco afuera, se da cuenta que estamos muy lejos del tema de seguridad. Infraestructura. Exacto, porque nos falta toda esa infraestructura.